¡Qué lindo! ¡Qué sabroso! ¡Así se baila con tu banda! ¡Juventud San Juan de los hermanos Guaroto Guaranda! ¡Viva Palomita! ¡Viva Palomita! ¡Y para el cantautor sentimental, Denis Soto Pérez! ¡Que sea los éxitos! ¡Toma! ¡Viva Palomita! ¡Vamos Yasmín y Yacín Soto Gutiérrez! ¡Con sentimiento! Denis Soto Por ser muy bonita, mi linda Palomita, te entregué mi vida y te di mi amor No sabía que cuando no estaba a tu lado, por la base de abrazo, tu otro querés ¡Sí, yo te amaba! Por ser muy bonita, mi linda Palomita, te entregué mi vida y te di mi amor No sabía que cuando no estaba a tu lado, por la base de abrazo, tu otro querés ¡Tú eres mala! Mi Palomita, ¿por qué fuiste mala? Si yo te amaba, me dañaste ¡Viva Palomita! ¿Por qué fuiste mala? Si yo te amaba, me dañaste Vuelva muy lejos, estira tus alas, no quiero que vuelva para siempre Vete, vete lejos y no vuelva más Pichoncita Pichoncito yo te amo, te pido que me perdones Tengo todo encontrado, porque seré siempre el que me amaré Camilario Pichoncito yo te amo, te pido que me perdones Tengo todo encontrado, porque seré siempre el que me amaré ¡Richy Ross! Para mis lindas palomitas infieles, que se fueron volando, volando ¡Persiclarita! Que tú me la yunza, Jason Pegido Aroní, y su razón de vivir ¡Dilán Pegido siempre por Alianza Vista Alegre! ¡Vaya, verdad! A tu dina ¡Con cariño para ti, padre luchadora, y docente a ver es tu hijo, te lo dice tu hijo, ¡Ven un hijo a comer! Siempre alegres Y rompiendo con el trombón Pensi Jerónimo y sus engreguitos Las mejores Para la chinita encantadora Abigail y Nadia Benavides Y su linda Micaelita Por alianza de Estalegres Y su linda Micaelita